Información, análisis y opinión. Punto por punto. Les doy la bienvenida a una emisión más de Punto por Punto. Los dejo con las noticias más importantes de este viernes 12 de marzo. Comenzamos. Otro viernes negro en materia de inseguridad en Morelos. Al menos seis personas perdieron la vida de manera violenta en la entidad durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes. Tres en Emiliano Zapata, uno en Cuautla, uno en Tepoztlán y uno más en Cuernavaca. De este último se sopo después que presuntamente era el dueño de un bar ubicado en la avenida Río Mayo del municipio referido. La otra pandemia que sigue sin dar tregua, la de la inseguridad. Responsabilizan pobladores de Huellapan al gobierno de Cuauhtémoc de la violencia suscitada. Anuncian Frente de Pueblos Indígenas en su lucha. Levantamos la voz como ciudadanos de esta comunidad. Puesto que tenemos un gobierno autoritario y represor que impide un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es la libertad de expresión. Va el Iná al rescate del sitio arqueológico de Sosocotla. Lo identificamos es algunos saqueos, algunos sistemáticos, otros aún no, pero estamos en la determinación tanto de la magnitud como también de la cronología y de lo que esto significa tanto para la zona arqueológica como para la comunidad de Sosocotla. Le ponen alas los comerciantes al precio del pollo, también al del huevo. Desde hace siete meses a la fecha el caso concreto del pollo ha aumentado casi un 100%. El caso del huevo, bueno, en estos 15 días se ha agudizado un poquito. Amenazan tortilleros con otro incremento al precio. Sí, mira, desgraciadamente para nosotros no nos queda otra más que aumentar el precio del kilo de tortilla. No hay otra, no hay otra. Y otra vez, desgraciadamente, pues afecta a las familias que más necesitan este alimento tan básico y que deben estar en la mesa. Preven turisteros buena afluencia de visitantes en zona sur. Si la capacidad de aislada, si es el 50% que tenemos permitido, pues esa va a ser nuestra medida. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube punto por punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. También restauranteros en zona metropolitana esperan recuperación en periodo de Semana Santa. El año pasado estuvimos cerrados, entonces yo espero que Remis lo hayan agarrado en sus cinco sentidos de distracción, pero esperemos, digo, un 60% estamos esperando. Colectivos exigen al Congreso que no haya dedazo en designación de titular de la Comisión de Víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos estará a cargo de un comisionado ejecutivo que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Arrancó vacunación en zona oriente sin contratiempos. Fueron cuatro municipios, Azochiapan, Jantetelco, Jonacatepec y Tepalcingo. Para estos cuatro municipios en total se van a aplicar 13.620 dosis para Azochiapan, Tepalcingo, Jantetelco y Jonacatepec. Mira, es muy probable que de ahora a mañana se agoten, pero si no se agotan el domingo estaríamos vacunando también. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima. Punto por punto.